Soy Teresa Agudo, ya os lo ha contado Jordi. Yo trabajo en el Espacio Natural de Doñana actualmente, es en la denominación, ahora os cuento un poco. Y bueno, sé que la mayoría de vosotros y de vosotras sois educadores en el ámbito de lo formal, digamos, ¿no? Estáis en colegios, en institutos, no sé si hay alguna otra... ¿Alguien que trabaje en el ámbito de la educación de otra manera? ¿Perdona? Sí, pero vamos, básicamente educación formal. Yo soy educadora ambiental y trabajo lo no formal. Trabajo con vuestros coles cuando salís fuera, trabajo con programas, con materiales educativos de apoyo, digamos, a la educación formal, pero siempre desde fuera. Ya sabéis que la educación ambiental es una transversal que se tiene que tener en cuenta en gimnasia, en inglés, en lengua, en todo, igual que la educación para la paz o otro tipo de materias. Y los espacios naturales protegidos no son el único sitio, de hecho no son ni siquiera el más indicado, según las últimas tendencias, pero un sitio excepcional para trabajar en educación ambiental. Hay una línea ahora muy potente que trabaja la educación ambiental en las ciudades, porque verdaderamente casi todos vivimos ya en ciudades. A nivel mundial, la mitad de la población mundial, hace unos años, seguro que ahora más, vive ya en grandes ciudades. Pero eso lo hacen otros compañeros y otras compañeras. Nosotros, dentro de los espacios naturales protegidos, nos dedicamos a la educación ambiental en la naturaleza, que no significa que demos clases de naturaleza, que así es como se inició la educación ambiental, de alguna manera, en los años 80, pero ha ido evolucionando hacia otras cosas. A mí me gusta dialogar, o sea, que cualquier cosa que no explique correctamente, alguna duda que os surja, cualquier comentario que queráis añadir, me parece perfecto. Tenemos dos horas y es tiempo más que de sobra para poder tener una charla. Venís de toda España, además, ¿no? Bueno, pues entonces espero que... Bueno, me gustaría que a todo el mundo les sirva, por supuesto, la charla, pero si estáis trabajando cerca o dentro de espacios naturales protegidos, que además esto os sirva como un aliciente para buscar, porque en casi todos los espacios naturales, hoy por hoy, hay propuestas de actividades de educación ambiental, prácticamente en todo. Afortunadamente, con el tiempo, se ha ido consolidando la parte educativa y la parte de interpretación ambiental dentro de los espacios naturales. Y ahora es bastante común que haya una línea de actuación más o menos consolidada, casi siempre con poquísimo dinero, pero con gente con muchas ganas de trabajar y con muy buena voluntad. ¿Empezamos, si queréis? Bueno, el Parque Nacional de Doñana se crea en 1969. Acabamos de cumplir…, bueno, estamos cumpliendo 50 años. 50 años, algunas ya lo sabemos, es muy buen momento para pararse a pensar, a reflexionar, a analizar cómo hemos llegado hasta aquí, qué nuevos caminos tenemos que empezar. Además del Parque Nacional, comprende una zona de reserva y a partir de 2017 se integra la gestión con el Parque Natural de Doñana. Pasamos, unimos dos espacios bastante grandes, más de 50.000 hectáreas cada uno y conseguimos un nuevo espacio protegido de más de 100.000 hectáreas, que después además se ha ampliado un poquito. La Administración que gestiona desde 2017 es la Junta de Andalucía, aunque el Organismo Autónomo Parques Nacionales, por lo tanto el Ministerio de Transición Ecológica ahora también tiene competencias y responsabilidades en cuanto a red. Eso los compañeros de Cabañero y los compañeros de Pico de Europa lo saben. Somos una red y Guadarrama, ¿vale? Somos una red de parques nacionales. Ahora mismo la consejería se llama Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Ya podéis buscar Medio Ambiente por ahí. Supongo que estará en lo de Desarrollo Sostenible. Ha habido cambios últimamente. Medio Ambiente siempre está pasando. De ser autónomo, una consejería sola hasta integrar en Agricultura es una cosa absolutamente común. Entonces, se busca un nombre que no es más que una etiqueta administrativa a la unión de esos dos espacios bajo la gestión única de la Junta de Andalucía. Y se crea en Andalucía el Espacio Natural Doñana y el Espacio Natural Sierra Nevada, que era el otro parque nacional que aquí había. Estamos a punto de tener nuestro tercer parque nacional, que va a ser Sierra de las Nieves. Pero de momento hay dos parques nacionales en Andalucía, que son estos dos. Y la unión de parque nacional y parque natural, Espacio Natural Doñana y Espacio Natural Sierra Nevada. La RENPA es la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Es, digamos, como nuestra primera adscripción. Los espacios naturales se organizan en redes. Es una buena manera de trabajar, de intercambiar experiencias. Entonces, nosotros tenemos un doble vínculo a la Red de Parques Nacionales, que gestiona el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el Ministerio, como decía, y a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Dentro de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Bueno, si hay poca visibilidad, ya la siguiente diapositiva se ve fatal. Pero bueno, yo os la cuento un poco lo que yo quería contar aquí. La historia de la educación ambiental en Doñana es bastante antigua. Supongo que Jordi os ha contado un poco que Doñana, antes de crearse el propio parque nacional, se crea la Estación Biológica de Doñana. Y eso confiere a este espacio protegido una característica de laboratorio natural en la que la investigación es fundamental. Pero no solamente la investigación en ciencias ambientales, digamos, sino que poco a poco esa investigación se ha ido ampliando también a las ciencias sociales. Y como además Doñana tiene otra característica muy importante, que es un sitio súper conocido, súper conocido, súper importante a nivel internacional, tiene todos los títulos, todos los reconocimientos internacionales que hoy por hoy se pueden tener, incluido el patrimonio mundial, que es uno de los más importantes. Pues entonces Doñana se convierte también en un laboratorio de otras experiencias, porque es un sitio a donde llega el interés. Y se empieza a trabajar en educación ambiental muy pronto. En los años 80 ya hay algunas experiencias de proyectos de educación ambiental. Yo, de hecho, empecé a finales de los 80 trabajando en Doñana como monitor ambiental en un proyecto que tenía el Instituto de la Juventud a nivel estatal de programas de educación ambiental, campamentos, en todos los parques nacionales de España, que claro, no eran tanto como ahora. Pero eso ya estaba ocurriendo a finales de los años 80, hace bastante tiempo. Y desde ahí no se ha parado. Se han ido cambiando las tendencias, cambiando los objetivos, pero no se ha dejado de trabajar nunca en educación ambiental. Además, desde muchos puntos de vista, no solamente la Administración, sino muchas empresas que hoy son punteras y las más importantes del territorio español en temas de educación ambiental, surgieron y nacieron en Doñana. y son muchas las Administraciones, además, que están en eso. No se ve absolutamente nada. Así que no lo intentéis, no lo intentéis. Lo único que yo quería contar aquí es que desde los años 80 hasta la actualidad la educación ambiental ha ido tomando un giro, ha ido ampliando su objetivo y prácticamente al principio lo que se hacía era salir al campo a dar clases de ciencias naturales y si tenías un equipo como el que yo tuve la fortuna de tener, porque además yo soy filóloga, o sea que imaginaros lo que yo pintaba allí. Bueno, no era ni filóloga entonces, todavía no lo era. Pero quiero decir que mi ámbito de conocimiento estaba muy alejado de aquello. Pero nosotros teníamos un equipo multidisciplinado en el que había artistas, había pedagogos, yo era una filóloga, había gente que... pero yo estaba allí porque había estado con una asociación juvenil durante muchos años tipo scout trabajando con chavales. Entonces había gente que venía de todos los ámbitos, eso no era exactamente lo normal. Lo normal era... ¿Habéis visto La lengua de las mariposas? Esa maravillosa película. Bueno, pues seguí un poco esa línea, esa línea que se había empezado a principios de siglo en España, del siglo XX, y que era dar clases de naturaleza en el campo, que era donde estaba realmente la naturaleza. Esto se fue ampliando, los objetivos, la metodología se fue ampliando y ahora ya estamos en otro tipo de educación que se llama educación para la sostenibilidad o, bueno, cada uno a mí, eso me parece que encaja bastante y que no tiene que ver tanto con el conocimiento de la naturaleza, sino con la respuesta que tenemos que dar como sociedades o como sociedad humana a los retos que nos estamos planteando en los últimos tiempos, sobre todo el cambio global o todo este tipo de cosas. ¿Cómo respondemos desde la educación? ¿Cómo educamos? Nos educamos no solamente a los escolares, sino también a las personas adultas, para poder avanzar de una manera más sostenible. Esa es un poquito la vertiente por la que ahora se va yendo y la que también desde el Espacio Natural Doñana estamos trabajando. Esto es una foto antigua. Se nota, ¿no? Entre lo gris así y el sepia. Este fue durante muchos años nuestro instrumento de trabajo fundamental. Y no me refiero al guía, José, que también, pero él no era un instrumento ni mucho menos, el autobús. Este autobús se llamaba Merceditas porque así le pusieron todos los niños y las niñas que venían a Doñana. Era de la marca Mercedes, era un autobús de 21 plazas, al principio era más pequeñito, un autobús de 21 plazas, con la que sacábamos a los niños y a las niñas al campo. ¿Con quién trabajábamos? Pues desde el principio nuestro objetivo era trabajar con las poblaciones de lo que se llama el área de influencia socioeconómica, primero del Parque Nacional y después del Espacio Natural Doñana. Estamos trabajando ahora mismo con 14 municipios. 14 municipios que algunos de ellos son muy pequeñitos, como Hinojos, que están en Huelva o Villamanrique, en Sevilla, tienen 3.000, 3.500 habitantes y hay otros como Sanlúcar de Barrameda, que no tengo en la cabeza si alguien lo sabe, pero puede tener 60 o 70.000, algo así, es enorme, una ciudad, una ciudad. Sanlúcar de Barrameda, solo Sanlúcar de Barrameda tiene el mismo número de escolares que los otros 13 pueblos juntos. Entonces, allí tenemos un programa diferente, aparte de que es difícil porque tenemos un río por medio. Entonces, hay un equipo dedicado a los programas de educación en Sanlúcar y otro equipo en los pueblos de Sevilla y Huelva. Estamos en tres provincias, Huelva, Cádiz y Sevilla. O sea, esto es amplio y diverso, un montón de administraciones, un montón de gente. Bueno, pues durante muchos años Merceditas fue la que acompañó a un montón de escolares a Conocido Llana. Estamos hablando de los primeros 90. Muchos de estos niños, yo ahí no lo sé, han sido alcaldes, han sido empresarios y empresarias importantes en sus municipios. Hemos tenido una directora general de la RIMPA y de la Consejería de Medio Ambiente que participó en este programa. Y es la prueba más clara de que estas cosas sirven para algo porque cada vez que en una reunión se nombraba un programa o se decía algo, la sonrisa aparecía en sus caras. Y ese vínculo que al fin de cuentas es lo que a nosotros nos interesa que se cree, esa sensación de pertenencia con el lugar donde vives se creó durante muchísimos años, ¿no? Con todos estos chavales que ahora ya son personas adultas, muchos educadores también, esto es muy importante. En el sitio donde yo vivo, en Bollullos del Condado, en Almonte, en todos estos pueblos, hay un montón de gente que se dedica a la educación, un montón de maestros, maestras, profes, y todos los que participaron en este programa quieren que sus alumnos también lo hagan. Y eso es súper importante. Nuestra aproximación a Doñana, esto es una imagen aérea del territorio de Doñana. A la izquierda está el Océano Atlántico, las dunas móviles, ¿lo veis? Eso blanquito que además se nota que van intercalando intercalando dunas con bosques de pino y después una marisma enorme, extensísima, manchas de pinar, fundamentalmente, algunos bosquetes de alcornoque. Todo eso es la imagen aérea que tenemos de Doñana. La aproximación que desde, bueno, no lo he dicho antes, pero yo trabajo en un área más grande que se llama uso público y que se dedica a toda la parte social de Doñana, atención a visitantes también, atención a medios de comunicación. Nuestro acercamiento a Doñana se parece un poco más a esto, desde el área en la que yo trabajo. Los municipios están ahí señalados, Sevilla ahí, grande, grande, un poco más lejos y después muchos puntitos alrededor que son centros de visitantes, senderos, carriles bici, áreas recreativas, todos en la periferia del parque, eso es importante. Ha sido siempre una manera, digamos, de proteger un espacio muy frágil porque Doñana es muy frágil y siempre todos los recursos los tenemos alrededor, fuera, digamos, de la zona más protegida. Si conocéis un poco las figuras de reserva de la biosfera, que Doñana también lo es, las reservas de la biosfera tienen tres espacios, digamos, la zona corazón que le llaman o zona reserva, la parte central muy protegida, la zona de alrededor o la zona de choque y después otra zona mucho más amplia que ya es donde vive la gente, donde se realizan las actividades socioeconómicas más importantes. Bueno, pues Doñana responde a ese perfil perfectamente. De hecho, desde hace cuatro años así, la reserva de la biosfera se amplió y ahora acoge íntegramente a 11 de los 14 municipios, sus campanarios, sus torres de la iglesia, sus plazas están dentro de una reserva de la biosfera. Bueno, y este es el acercamiento que realmente nosotros queremos hacer a Doñana, el acercamiento desde la educación, desde la interpretación ambiental. Esta es la Doñana que nosotros tenemos. Arriba a la izquierda es una imagen de una página web comarca de Doñana que se llamaba súper bonita, súper interesante, donde los contenidos naturales y culturales, históricos, se integraban de una manera increíble. El patrimonio es el patrimonio. Yo cuando hablo de patrimonio no me gusta después ponerle apellido a patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio histórico. No, el patrimonio es el patrimonio. Y en todos sitios hay patrimonio de todo tipo y para nosotros es el foco, tratarlo de manera integral. Esta página web lo hacía, era un referente muy, ya no está, pero era un referente importante. Arriba a la derecha son los aseos del centro de visitantes de la Cebuche, que es el centro de visitantes con mayor número de visitas al año. Cuando nos lo entregaron, después de arreglar el centro de visitantes nos dejaron unas paredes blancas enormes, así, muy feas. Dicimos, bueno, aquí hay que hacer algo. Teníamos siete paredes, fue como una suerte porque en aquel momento trabajábamos con siete municipios, que era el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional y organizamos una actividad muy bonita en cada uno de los municipios con los talleres de pintura. Les pedimos a los profesores y a las profesoras de estos talleres que organizaran un grupito y que plasmaran la doñana con la que ellos se sentían más reflejados. Y entonces estuvimos durante un fin de semana pintando en cada una de esas paredes la doñana de cada uno de los pueblos. Abajo a la izquierda casi no se ve, pero yo os lo cuento, es un trabajo de alumnos y alumnas de infantil sobre Doñana en un cole al que me invitaron y estuve allí y ellos, pues, son muy pequeñitos, y con los medios que tenían habían simulado unas dunas, habían hecho unas marionetas de unos muñecitos de lince, de ciervos, unas maquetitas, ¿no? Eso lo están haciendo chavales muy pequeños y que conocen poco, verdaderamente Doñana todavía. Y abajo a la derecha es un centro educativo que también dedicó su año íntegramente a Doñana. Entonces, todas las asignaturas iban vinculándolas a Doñana. Eso, después os cuento, tenemos un material ahí que luego quiero que veáis con el que eso se puede trabajar, ¿no? una unidad didáctica. Sí, una unidad didáctica que elaboramos sobre Doñana para toda primaria, integrando Doñana en todas las áreas de conocimiento. Por otro lado, es muy importante, antes lo decía, que la educación ambiental quede reflejada en todos los instrumentos de planificación que tiene el propio espacio protegido, porque si no, estaríamos siempre trabajando entre la ilegalidad y la sombra, y no en lo que queremos en absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene mucha visibilidad. Entonces, cuando hemos elaborado el plan rector de uso y gestión, que es como entre el plan rector de uso y gestión y el plan de ordenación de los recursos naturales, tenemos como la constitución de cada uno de los espacios naturales, las normas básicas que deben reflejar, cómo actuar, cómo ir actuando a lo largo del tiempo, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Bueno, pues en ese plan rector de uso y gestión se decía que Doñana tenía que tener un programa, esto como va en cascada, pues esto lo llamamos programa de uso público elaborado y aprobado y ese programa de uso público después tiene una serie de subprogramas y uno de ellos es el subprograma de educación ambiental, en el que integramos todas las actividades, pero también la educación ambiental cuando va dirigida al público en general, que también hacemos actividades para el público en general o para otros colectivos, ¿no? más especializados. Nuestro programa de uso público, el subprograma de materia de educación ambiental dice que la educación ambiental es el proceso permanente y planificado de acciones destinadas a la resolución de los problemas socioambientales que se producen en los espacios naturales protegidos mediante la mejora de la comprensión, el análisis crítico, el aprendizaje de conocimientos y destrezas, la sensibilización y la toma de decisiones. Ese sería un poco el camino que nosotros pretendemos hacer para llegar finalmente a esa toma de decisiones y enfrentarnos a esta problemática social y ambiental. Es un poquito escaso porque dice que habla solo de los problemas que se producen en los espacios naturales protegidos, pero la realidad es que no, que nosotros no nos centramos, no nos quedamos en los espacios naturales protegidos, sino como mínimo en toda la comarca, en todos los municipios que están en Doñana. Ya sabéis, tenemos un montón de problemas desde el uso del agua, el uso compartido y no muy bien compartido del agua y siempre Doñana es un sitio lleno de amenazas permanentemente, seguro que por los medios de comunicación estáis siempre viendo que hay un montón de amenazas alrededor. Por otro lado, las personas destinatarias prioritarias de este programa son los residentes en la Reserva de la Biosfera de Doñana, esos 14 pueblos que os contaba antes y específicamente, no los únicos, pero sí de una manera muy especial, la comunidad educativa. El objetivo con la comunidad educativa es conseguir la sensibilización de esta comunidad mediante el impulso de programas educativos específicos y la colaboración en los procesos auspiciados por las instituciones o colectivos correspondientes favoreciendo la inclusión de la educación ambiental en la educación reglada. Ese es nuestro objetivo. Con este material, por ejemplo, la universidad didáctica de Doñana que se llama Doñana en perspectiva, fue un esfuerzo grande que hicimos, pero nuestro objetivo era precisamente ese, ofrecer a todo el profesorado un material por el que puedan incluir Doñana dentro de la educación reglada en primaria. Nos quedamos en primaria, ojalá podamos seguir y llegar a secundaria, pero de momento este lo tenemos. Bueno, yo quería ahora hacer una pequeña pausa, os voy a poner un vídeo cortito que muestra primero lo que es Doñana, no sé si habéis visto algo ya de Doñana, yo vi antes, o algunas imágenes, alguna, poco, bueno, un vídeo cortito que muestra lo que es Doñana y después al final fue para nosotros muy importante porque recopiló las experiencias educativas, solamente citarlas y tal, pero si alguna os entra curiosidad yo os la cuento, las experiencias educativas que tuvimos durante muchos años. Desde que en 2007 el Parque Nacional y el Parque Natural se integraron y además eran años de bonanza, no había, se invirtió mucho dinero en Doñana en ese momento en educación ambiental y se hizo un programa súper ambicioso. Estuvimos trabajando durante tres años con todos, toda la educación obligatoria, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, prácticamente con todos los coles de todos los que querían, algunos cuesta trabajo convencerlos, pero prácticamente todos los coles de los 14 municipios de Doñana. Fue un trabajo súper intenso en el que estuvimos involucrados muchísimas personas porque, bueno, tuvimos que contratar a mucha gente, fue estupendo, la verdad. Y como sabíamos que aquello se iba a acabar o que ya se acababa, pues decidimos que una parte del dinero que teníamos lo íbamos a invertir en hacer un pequeño reportaje, vamos, un vídeo, ¿no?, divulgativo. Como además habíamos centrado otro un poquito antes en la comarca, este lo queríamos hacer más desde el punto de vista de la naturaleza, pero no tanto el íncia que el imperial, que ya todo el mundo lo conocía y había muchas cosas, sino otros bichitos y otras plantitas mucho menos conocidas, pero que también son importantes. Y al final recopilamos ese trabajo que habíamos hecho durante tanto tiempo. Ahora os contaré y ya no tenemos desde luego ese programa tan amplio ni tan variado, pero sí que nos quedan materiales. Os lo voy a ir pasando, si queréis, para que lo podáis ver mientras dura esto, creo que dura ocho o nueve minutos. Este DVD y prácticamente todo el material que vais a ver está colgado en la página de la Consejería de Agricultura, en la Consejería de Medio Ambiente. Podéis acceder a él, descargaros todos los cuadernos de campo, todos los materiales que allí encontré. Pero bueno, básicamente esta es la línea de trabajo, lo que os quería decir. Trabajamos el patrimonio de manera integral. Habéis visto que insistimos en que a los chavales les gusta el vino desde bien pequeños. Lo llevábamos de bodega, les enseñamos cómo se... En Doñana hay varias claves que unen a todo el territorio y una de ellas es el vino, precisamente. Después el caballo, ¿no? El caballo es otro elemento. Y por supuesto las divinidades femeninas, las diosas que desde los tartesos hasta ahora con la Virgen del Rocío son un vínculo que une a todos los pueblos, ¿no? Bueno, el objetivo, pues esto, me estoy adelantando, integrar el patrimonio natural y el cultural y todos los patrimonios que haya en los programas. Las cosas no van por separado, van juntas. Y además integrar el territorio natural y el humano, que es lo que una reserva de la biosfera tiene dentro de su planteamiento. Doña Ana la consideramos una herencia recibida y todos los que allí vivimos nos sentimos muy orgullosos y muy a gusto, pero además tenemos en nuestras manos entregarla, al menos en las mismas condiciones en las que nos encontramos y si puede ser mejor, mejor. Eso es un pensamiento escao, de dejar las cosas mejor que te las encuentras. Pero es así, como tratamos, eso es lo que tratamos de trasladar, ¿no? en cada uno de nuestros programas. Y después hay una cosa también muy importante porque en Doña Ana como somos muy famosos, muy conocidos y muy importantes, a veces nos creemos que somos un poquito el ombligo del universo, ¿no? Doña Ana es un lugar en el mundo como tantísimos otros lugares en el mundo. Hay otros más bonitos, otros más interesantes desde el punto de vista natural, hay muchos, muchos, muchos. Y Doña Ana es uno más, pero es que es el nuestro, es donde nosotros vivimos. Entonces, eso es lo que realmente importa, que en nuestro lugar, uno más, probablemente, ni el mejor, ni el más grande, ni el más chulo, ni el perón nuestro. Y eso sí que tiene valor. Nuestra metodología de trabajo se ha basado en dos cosas y una de ellas es súper importante. El trabajo en equipo, yo creo que prácticamente todos sabemos que es que no hay otra, ¿no? Que trabajar en equipo, nadie saca las cosas adelante en soledad. desde la Consejería de Medio Ambiente, voy a decir Medio Ambiente por resumir, pero bueno, ya sabéis que ahora es otra cosa. La Consejería de Medio Ambiente que tiene un programa que se llama Programa Aldea en el que están Medio Ambiente y Educación conjuntamente haciendo un programa para toda la comunidad educativa de Andalucía que ofrece muchas actividades diferentes. Por ahí creo que va el catálogo de Aldea y eso es. Y veréis que hay un montón de actividades, proyectos que se llaman y uno de ellos es el proyecto Doñana, pero hay muchos más. La coordinación de ese proyecto que en Doñana la llevo yo y el resto del equipo, yo con todo el equipo de guías que son quienes van al campo con los chavales y al aula también, después lo cuento. Y después el desarrollo de esas actividades, el desarrollo, evaluación, análisis, modificación, lo que haya que hacer y vuelta a empezar ojalá durante mucho tiempo. Pero además, desde los años 80, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, se creó en Doñana el grupo Doñana Entorno y eso fue un aliciente increíble con el que todavía contamos y que marca la diferencia. El grupo Doñana Entorno es un grupo que se coordinó y se organizó desde el entonces Parque Nacional, después se integró el Parque Natural y tenía representantes de todos los municipios. Primero trabajábamos con siete y luego ampliamos a catorce pueblos y entonces en ese grupo estaba un representante de cada uno de los ayuntamientos, de Almonte, de Villamanrique, de Hinojo, de San Lucas, de la Puebla del Río, de todos. Y es un grupo de trabajo con el que estamos permanentemente diseñando, elaborando propuestas, son nuestros enlaces en sus pueblos. Cuando queremos hacer algo, a la primera persona a la que yo llamo, es a la representante o al representante del grupo Doñana Entorno en ese municipio, mira, estamos pensando a hacer esta actividad, ¿qué te parece, a quién la dirigimos, cómo nos puedes ayudar con la difusión? Y nos reunimos como mínimo dos veces al año, uno ahora, ahora no, en septiembre, al inicio de curso y otra a final de programa. Es fundamental tener aliados y aliadas en el territorio, en los ayuntamientos, es fundamental. Porque si no, esto sería, como tantos otros, el programa que la Administración ofrece o da o regala a los pueblos. Pero aquí no, aquí el programa lo hacemos juntos y colaboramos, estamos todos juntos. y eso la verdad es que ha sido una clave muy, muy, muy importante en cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años el grupo Doñana Entorno. Este es el catálogo de este año del programa Aldea y esto es el proyecto Doñana, que es como lo, el programa Aldea se organiza en dos grandes bloques, la modalidad A, que es la ecoescuela y la ecoescuela solo por sí misma es una actividad que lleva tanto tiempo, tanta energía, que involucra a toda la comunidad educativa porque no es para un curso ni para dos, es para todo el centro, que solamente si quieres un centro se puede inscribir al programa Aldea solamente con ecoescuela. Tiene que tener una persona responsable del programa dentro del centro, pero tiene que involucrar a todo el profesorado y a todo el alumnado del centro. Y después hay otra modalidad que es la modalidad B, donde estamos los proyectos más pequeñitos y para inscribirse en Aldea sois profes andaluces algunos. ¿Conoces lo que me corrige? Porque yo lo veo desde mi lado. Vamos, que igual hay cosas que no conozco. Para inscribirse en la modalidad B del programa Aldea hay que coger dos proyectos porque son proyectos más pequeñitos. El proyecto Doñana es uno de ellos, el proyecto Sierra Nevada es otro de ellos y estos son los únicos que van dirigidos a una comunidad educativa concreta, que son los municipios del entorno de estos espacios naturales. Nuestro programa solamente lo pueden hacer los chicos y las chicas de los 14 pueblos del entorno de Doñana. Pero después hay otros como el proyecto Semillas que tiene que ver con la creación de bosques o con entender un poco cómo funcionan los bosques y tener en el cole huertos y plantación o el educaves que tiene que ver con las aves, con el conocimiento del mundo de las aves, que son para toda la comunidad educativa en toda Andalucía. Entonces, la modalidad B, los proyectos pequeñitos, hay que coger dos como mínimo, el proyecto Doñana y, en el caso de Doñana, otro más. Tratamos de coordinar esos dos proyectos, conocer cuál es el otro proyecto que coge el centro para trabajar, pero eso todavía tenemos que, porque esto cambió hace dos años, cambió completamente el programa de ley. Eso todavía lo tenemos que mejorar porque, imaginaros, no sé, que el colegio del Rocío, que es un sitio súper pequeñito, el Rocío tiene un sitio muy pequeñito, está al borde de terminar siendo un cole unitario porque tiene muy poca población, pero es un cole bastante interesante porque vive en el medio de Doñana. a mí no solo me tiene que interesar que haga el proyecto Doñana, sino que me encantaría además saber si te han cogido educades o si son colegios o escuelas, porque seguro que las conexiones son muchísimas. En eso, la propuesta del próximo año está bajada intensamente en eso para poder mejorarlo. aquí habla un poco de cuáles son los objetivos y cuáles son las actividades, pero no intenté, vamos, yo os lo cuento porque os lo voy a contar yo. Mira, el año pasado hicimos una sola actividad dentro del programa Aldea. Habían cambiado bastante las condiciones económicas, ya no tenemos financiación, no tenemos nada de financiación para el programa educativo, entonces lo que hacemos es, para este, ¿no?, en concreto, lo que hacemos es trabajar con medios propios, claro. Tenemos un equipo de guías que se ha formado durante estos dos o tres últimos años y ha aceptado el reto que en un momento dado tuvimos de que aquí tenemos que hacer nosotros solo las cosas porque ya no hay dinero para contratar personal, no hay dinero para elaborar materiales, no hay dinero para nada. Entonces, bueno, tenemos que empezar. Y fantástico, ha sido una experiencia increíble. La compañera además que estaba conmigo coordinando el programa también cambió de destino, se fue a otro sitio de la consejería, total, que dijimos, venga, aquí hay que tirar para adelante y renacer de nuevo y afrontar esto con los recursos que tenemos, ¿no?, que era el personal propio. Y ha sido una experiencia fantástica, la verdad es que muy interesante. El primer año, los dos primeros años solo hicimos una actividad, que en la actividad teníamos que decidir con qué curso trabajábamos, teníamos claro que iba a ser primaria, porque por las razones que sea, con secundaria nuestros programas siempre han sido, han tenido peores resultados. Cuesta más trabajo movilizar al alumnado, cuesta más trabajo incluir al profesorado, y bueno, por los motivos que sean, ¿no?, pero históricamente habíamos visto que con secundaria era más esfuerzo y peor el resultado. Entonces decidimos centrarnos en primaria. Y dentro de primaria solamente podíamos trabajar con un grupo, pues esto, el último grupo que ya se va del cole, pues antes de que se vayan vamos a enseñarles Doñana, ¿no?, a estos chavales. Ya no teníamos el autobús que habéis visto, Mercedita, al principio, porque estaba bastante viejecito y además el autobús nosotros lo podíamos utilizar porque contratábamos además otros medios, pero ya solamente total. Que fue un poco, al principio, fue un poco cambiar el signo nuestro, sino también el de todos los profes, las profas, los chavales que estaban acostumbrados a un montón de actividades. Pero yo creo que ahora con el tiempo estamos valorando mucho otra manera de acercarnos, que es a pie, que es con unos prismáticos, con una brújula, en fin, un acercamiento mucho más directo al terreno y, bueno, estamos consiguiendo otros objetivos que también que también es interesante. Con sexto, hacíamos una actividad en la parte de Huelva a Sevilla y otra actividad en San Lucas. Como os contaba, estamos demasiado lejos y además la población de San Lucas es tan grande como la otra, pues, dos equipos de guías y dos actividades diferentes. Y lo que teníamos que hacer era algo con estos niños y estas niñas que no pudieran volver a hacer en su vida, ni que pudieran hacer por ningún otro medio, que no pudiera al cole, contratar una empresa y hacer lo mismo que iban a hacer con nosotros. Entonces, diseñamos un itinerario más o menos cortito, asequible para cuatro horas, que es el tiempo en el que trabajamos, y que nos metiéramos en una parte Bedoñana en la que no puede entrar nadie. Esto, aquí estamos nosotros porque somos nosotros, pero aquí no puede entrar nadie más. Vamos a Bedoñana como privilegiados que somos porque vivimos aquí y somos los que estamos aquí y por eso nos merecemos tener un trato privilegiado. Estará un poco la manera de afrontarlo. Es cierto, en realidad es una zona en la que no se puede acceder de otra manera. El recorrido es prácticamente desde el rocío, es como ver el rocío desde el lado de la marisma enfrente. Hay un caminito de arena en el que te vas acercando a la marisma pero por el otro lado. Incluso para los chavales del rocío era nuevo. Ellos nunca habían visto su pueblo desde el otro lado de la madre que se llama esa zona, la madre de la marisma porque es donde se inicia. Nunca la habían visto y la verdad es que los resultados fueron espectaculares. Y en San Lucas lo que hacían los chavales era cruzar con la barca hasta que hay el río Guadalquivir porque San Lucas se para a Doñana por el río Guadalquivir cruzar y hacer un recorrido también por la parte de las dunas y por la parte de Pinar de la zona más al sur. Este sí era tela, eran bastantes más kilómetros y un poquito intenso pero bueno, a todos les gustó mucho. Eso fue el curso 17-18. En el curso 18-19 nos encontramos con un regalo envenenado con lo bajito y es que se había inaugurado un nuevo equipamiento en Doñana que además había despertado un montón de interés en el observatorio de Lince. El centro de cría de Lince Ibérico de allí de las cebuches que está en Doñana tenían excedentes de animales por decirlo de alguna manera ya a Lince y Lincesas mayores que ya no podían seguir criando por motivos obvios que algunos estaban enfermos y que en realidad les llenaba el centro y necesitaban otro destino donde vivir sus últimos años felices pero no tenía por qué ser allí. Entonces, desde hace mucho tiempo se venía hablando de la posibilidad de que esos animales estuvieran en exhibición. Eso se hace muy frecuentemente con especies así que despiertan tanto interés y ya hay algunos linces en exhibición en otros sitios. Había un lugar perfecto que era el sendero de la cebuches que está junto al centro de cría porque allí en un antiguo observatorio de mamífero que nunca se utilizó se podía adaptar llevar dos linces allí y quienes se siguen ocupando del bienestar de los animales de su alimentación de sus cuidados y todo es el centro de cría en cautividad que son los expertos pero estaría abierto al público para cualquier visitante con unas condiciones muy concretas que es por ejemplo el acompañamiento siempre por personal del espacio natural doñado o por personal autorizado. No es un sitio que tú puedas abrir por la mañana a las 8 y después a las 9 de la noche a cerrarlo. Aquello tiene que tener cierto control. Y se inauguró en marzo pero no se ha podido abrir hasta hace dos semanas oficialmente. Todo este tiempo hemos tenido un sitio que ha creado además un montón de expectativas pero que no podíamos abrir al público. Por eso digo un poco lo de envenenado así medio en broma porque realmente ha sido una gestión complicada. Nosotros ya teníamos previsto nuestro programa educativo allí para este año se hacía hablando del marzo anterior este año y entonces lo hemos hecho. Como proyecto piloto hemos empezado a ver qué tal funcionaba y como ya estábamos trabajando con sexto pues hemos empezado a trabajar con cuartos ¿vale? Con los niños y las niñas de cuartos que fueran a verlo. Nos hemos saltado un año por medio pues para que bueno no sea tan seguidito ¿no? A los de cuartos este año no vendrán a Doñana pero el año que viene sí que volverán otra vez. Bueno ya os lo he contado todo lo que os estaba contando es lo que aquí pongo. ¿Qué queremos hacer el año que viene? Bueno pues como estamos de cumpleaños y el equipo de guías está entusiasmado debo deciros que el equipo de guías de Doñana durante muchísimos años se ha dedicado básicamente a atender visitas institucionales con recorridos en todo terreno y a atender los centros de visitantes pero era escasísimo el trato que había tenido con escolares muy 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 escaso. Eso era una cosa que en otros parques nacionales no ocurre pero que en Doñana pues venía ocurriendo. Entonces decidí venga vamos a palante con esto con gente que lleva en su puesto de trabajo desde los años 90 es como un cambio de chi bastante potente la verdad pero están están contentos están contentas con el trabajo se lo están pasando bien están disfrutando están recogiendo frutos que el otro día me proponían que para el año que viene como estamos además con el aniversario del parque nacional organicemos un teatro de guiñón para ir a los coles y poder llevarlos a los chavales de primero a tercero de primaria como son muy pequeñitos y serían muy costosos además económicamente que vinieran a Doñana pues vamos a ir nosotros a los coles esa experiencia ya la tuvimos en su momento pero es fantástica la verdad entonces o al cole o al pueblo si quieren en el centro en la Casa de la Cultura donde quieran pues nosotros podemos tener ese contacto con los chavales el objetivo no puede ser más que seguir ampliando nuestra oferta pero claro con los medios que tenemos y vamos a ir como poquito a poco ideas tenemos mogollón eso debo decir estamos siempre pensando lo que podríamos hacer lo que podríamos recuperar porque se han hecho ya tantas cosas en Doñana además que muchas veces es lo que podríamos recuperar lo que podríamos hacer los resultados de la actividad que os contaba tengo los resultados del año pasado cuando hacíamos solamente una actividad la de el rocío desde la Vera que es como llamábamos o el rocío desde o el río Guadalquivir y Marismilla y bueno participaron 681 alumnas 771 alumnos la Junta de Andalucía digrega los datos supongo que eso ocurrirá en otras comunidades hacemos y en total 1460 niños y niñas todos de sexto vale y a la alumna la acompañaron 41 profesoras 30 profesores más 71 de práctica que no sabíamos cómo en total bueno y alguna vez también eso profesorado de apoyo de práctica un poquito amplio ¿no? el espectro en total de los 14 municipios participaron 13 siempre hay uno que se nos escapa el año pasado fue Bonares no quiso participar no este año Bonares perdón el año pasado fue Lucena son municipios además con los que digamos que hay un conflicto social grande con tema del agua el tema de la fresa y entonces al final nos toca lamentablemente pero bueno cuando los alcaldes las alcaldes o los padres que es lo que en este caso ocurre porque recuerdo que llegó un directo nuevo al centro y cuando le cayó en sus manos el catálogo aldea y vio cosas en doña para mi centro enseguida nos llamó y nosotros ay que bien que bien Lucena era en concreto ¿cuánto tiempo sin trabajar con vosotros? llevaban como ya tres o cuatro años fuera de venga sí sí lo que quieras fuera de plazo fuera de plazo lo que quieras ven Lucena por favor Lucena del puerto y el directo estaba entusiasmado y llegó a su a clase y le dijo a los niños este año vamos a ir a doña Ana llegaron los niños a la hora de comer a su casa y le dijeron a sus padres este año vamos a ir a doña Ana y al día siguiente llegaron los padres y madres y le dijeron al profesor a doña Ana no van mis niños y entonces se quedó todo ahí se acabó se acabó bueno ese pueblo lo hemos recuperado este año ya está trabajando con nosotros y bonares no viene bueno yo que sé los 14 14 nosotros aspiramos a eso pero bueno el problema del agua bueno eso es grande pero digamos que doña Ana vive de aguas de un gran una gran capa freática una bolsa de agua grande que hay en su suelo y que la tenemos que compartir entre todos los que los que allí estamos tanto la naturaleza por decirlo de alguna manera como las actividades cuando las actividades en doña Ana era un turismo incipiente una agricultura básicamente de secano y poco más estaba bien pero ahora están influyendo también cuestiones que tienen que ver con el cambio climático la alteración de los periodos de lluvia y sobre todo en los últimos años desde los años 90 se construyeron crecieron muchas urbanizaciones como Matalascaña por ejemplo eso ya se notaba ¿verdad? en los estudios que vosotros hacíais como las lagunas que son por afloramiento de la capa del freático más cercanas a la urbanización bajaban su nivel porque se estaba estallendo demasiado agua en la urbanización Jordi sabe más de esto y me puede ayudar unos piezómetros son unos instrumentos que se usan para medir el nivel del freático las tomas de Matalascañas están tan cerca de la reserva que podemos saber perfectamente bueno se ve perfectamente el fin de semana el agua baja incluso podemos llegar a saber el ritmo cuando se lucha la gente básicamente porque se ven las bajadas de nivel esto tiene una solución muy fácil que la confederación ya se ha comprometido a hacer este año que es apartar alejar las tomas de lo que es el espacio protegido pero el problema básicamente es que debido a la intensificación de la agricultura han surgido miles o más de mil pozos ilegales es decir pozos pozos que extraen agua sin ningún tipo de licencia o sea es como si tú vas y te enganchas a la luz eléctrica del vecino o del ayuntamiento pues el agua pasa lo mismo el agua es un bien público y para extraerlo del subsuelo o del río necesitas una concesión pública esto no se está produciendo mañana hay más de mil pozos ilegales que sacan el agua los ayuntamientos serían los responsables de vigilar que esto no sucediera pero es una situación muy complicada porque al alcalde lo votan los vecinos y los vecinos del alcalde pues básicamente yo creo que es un problema que además no se da solamente en Doñana en tablas de Daimiel saben de qué hablamos o sea el agua es el conflicto mundial por excelencia yo creo que ahora mismo si hay un elemento que crea conflicto social a nivel planetario es el agua desde hace ya muchos años de siempre y además el tema de la agricultura intensiva de arándanos fresas en Doñana empezó no solamente ya con la construcción de los pozos ilegales sino con la tala masiva de pinar en zonas que también eran montepúblicos entonces hubo primero una usurpación del terreno eso es grave porque te están robando tu pinar te están robando a la gente es de todo es bien común que todos compartimos de primera hay una tala de mucha en la que se mira un poquito de otro lado y después los pozos ilegales se sigue aprovechando digamos lo que es común para usos muy particulares entonces el problema del agua es que hay una radicalidad social ahora mismo brutal los municipios donde tú entras y todos son carteles de agua ya que es lo que ponen además agua ya y otros sectores que están muy enfrentados con esto VVF probablemente es de los más conocidos que está alertando y además están siendo bastante valientes incluso a nivel individual algunos de los compañeros de VVF porque no tienen ningún problema en asistir a reuniones hace dos o tres semanas hubo un encuentro en Almonte sobre el agua y allí estaba el compañero recibiendo la aluvión de agricultores y de gente bueno hace unos meses recibimos una visita de europarlamentarios que venían a conocer todo el problema de Doñana entre los que se reunieron fueron los investigadores de la estación de lógica Doñana que les hicimos un resumen de cuál es la situación de cómo el nivel freático en Doñana lleva bajando y bajando en los últimos veinte años y cómo ya en el 92 hubo una reunión de expertos que decía que el ritmo de extracción de agua era insostenible y que para asegurar la conservación de Doñana se tenía que evitar la extracción de aguas subterráneas al nivel que estaba bueno la conclusión de esta comisión de europarlamentarios es que han decidido traspasar ya el tema a la justicia europea para que evalúe si realmente se está poniendo en peligro la conservación de Doñana debido a esta extracción del agua el resultado es que bueno es un tema que hay mucho debate social hay un plan de la junta para cerrar los pozos hace 15 días hace 15 días fueron técnicos de la confederación hidrográfica del Guadalquivir a cerrar unos pozos y se lo impidieron hace dos años o un año les dieron de hostias a los técnicos de la confederación estuvieron acosando a un técnico que creo que sigue de baja debido al acoso que había recibido por parte de propietarios de pozos ilegales es una situación eso es un poco el problema justo lo que tú estás diciendo que como esto es bastante imprevisible porque yo vamos tengo que deciros que esta temperatura en Sevilla en esta época del año tenéis una suerte a punto de empezar la charla diciendo que Sevilla os ama porque esto vamos y además esta temperatura aquí pero que en Zaragoza en Cuenca no sé en Soria estén con las noches tropicales yo casi que un poquito me alegro para que aprendan de lo que sabes para que después no parezca que es que aquí claro por las mañanas que es que en verano no podemos trabajar claro cómo vamos a trabajar ya sabéis lo que es esto se está convirtiendo en una cosita un poco imprevisible me parece a mí esto del clima de la lluvia y todo eso entonces es difícil ahora mismo siempre se trabaja con unos márgenes porque es que realmente no sabes muy bien por dónde va a ir pero claro es que el problema es muy antiguo como decía Jordi que en el 92 ya había un dictamen diciendo oye que esto por aquí no se puede seguir y lo que se ha hecho ha sido incrementado esto tiene que ver con otras cosas también por ampliar y es que también la política agraria comunitaria en Doñana en los territorios de Doñana hubo un momento en que alentó y pagó por la retirada de viñedo por ejemplo que era uno de los cultivos tradicionales de allí y que además es un cultivo absolutamente adaptado al medio que retiene la tierra aquellos arenas básicamente el viñedo era un cultivo pero que ocurría pues como con la leche en Asturias y otros productos hay unas cuotas y no es que quita el viñedo entonces bueno y si quito el viñedo ¿qué pongo? si quito el viñedo ¿qué pongo? olivo de regadío y de repente llega la fresa tenemos un clima fantástico para tener fresa en la mesa de los alemanes en Navidad que horror ¿no? pero es que fresa y después arándanos todos los frutos rojos y de repente hay una producción que crea muchísimo trabajo muchísimo dinero y bueno también en los últimos meses o los últimos años se ha desatado un poco la polémica social precisamente porque las condiciones de trabajo no son las óptimas ha habido denuncias aquí hay mucha mujer inmigrante trabajando mucha mano de obra barata muchas condiciones laborales que están en entredicho entonces es un tema bastante complicado la verdad el otro día en la mesa esta que estuvimos en Almonte estaba gente de confederación hidrográfica Charlie decía no lo que bueno lo que se plantea es crear hacer un embalse y traer agua ¿no? para abastecer pero que de todas maneras si tú te abasteces del embalse tienes que pagar digamos los costes de la no puedes abastecierte de las dos cosas a la vez ¿vale? cierras tu pozo y te abasteces del embalse pero claro para abastecierte del embalse tienes un sobrecoste que es el de la construcción de todas estas cosas o sea que esto no lo hace nadie o sea que era una medida y una propuesta que es que en realidad ¿quién lo va a hacer? si te va a costar el agua más cara y claro entonces bueno como son varias administraciones desde la local como decía Jordi la Confederación Hidrográfica que es estatal la Junta de Andalucía por otro lado se van a ir las competencias son amplias por parte de Espacio Matura Doñada en la Consejería de Medio Ambiente lo que sí se hizo fue una planificación que era el proyecto de la Corona Norte que yo no conozco en detalle pero que trataba de regular los usos en la parte donde las extracciones por motivo de agricultura eran más dañinas más tenían estaban teniendo más impacto pero por lo que yo sé tampoco se está llevando adelante con mucha muy lenta no voy a pasar la diapositiva y si no la ve alguien yo lo voy a decir porque los resultados de estos programas son magníficos dentro de la evaluación que hacemos de los programas estábamos hablando de sexto de primaria los municipios de los trece municipios que participaron o sea los coles de los trece un setenta por ciento que ese era otro dato interesante de todos los municipios no todos los coles participan ¿vale? no siempre pero estamos ahora mismo con el setenta por ciento de la población escolar del entorno de Doñana o sea que es un número bastante bastante elevado ¿no? y dentro de eso las notas que nos dan son maravillosas la valoración general del programa del rocío desde la advera vuelva a Sevilla es de un nueve con ocho o sea que vamos éxito total del río Marismilla es nueve con dos pero yo sé por qué porque había que andar un montón porque era de verdad de senderismo no era el otro es más cortito ¿no? de hecho hemos hecho un segundo programa que ahora lo cuento un poco más cortito bueno la media de cada actividad está entre nueve con siete y nueve con uno con lo cual tenemos una media entre las dos de nueve con cinco sobre diez claro así que bueno esto a los guías y a las guías nos motiva muchísimo lógicamente y entonces al año siguiente quieren seguir y seguir y cada año el equipo de guías es amplio no todo el mundo participa es un poco por elección ¿no? digamos porque también hay que seguir atendiendo los centros visitantes y otras cosas pero sí que es verdad que ya el picoteo al menos de salir un par de días con chavales lo está teniendo todo el mundo entonces esto es un resultado fantástico ¿queréis verlo? ¿queréis ver el programa? este año hemos hecho además otro como decía aprovechando la instalación del lince hay unos pequeños ah os voy a poner dos cosas primero la visita no solamente la visita al campo sino que antes vamos al cole vamos a la clase uno de nuestros guías da la clase normalmente además es el mismo que después les atiende en el campo aunque no necesariamente y les da unas pequeñas indicaciones les pone la miel en los labios les dice un poco lo que van a ver para crear esa estación en la visita y muy 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 importante se gana al profe o a la profe porque si no no hay nada que hacer es muy importante la colaboración y la participación en la actividad de los profesores y las profesoras nos encontramos con los profes que cuando llegan te dicen bueno y la cafetería donde está a qué hora termináis y hay que decirles no, no, no no puede ser así tiene que acompañarnos además tiene que participar y además tiene que entonces eso entonces la visita previa no sirve tanto para los chavales como para los profes tenemos un lince que se ha soltado ha llegado allí y allí está súper a gusto porque tiene comida está viviendo bastante bien pero es que no hay más lince alrededor está él solo y entonces le preguntamos a los chavales ¿qué hay que hacer? ¿dejarle allí? no, él ha llevado por sus propios pies hasta allí está a gusto tiene comida no sé qué o lo rescatamos y lo volvemos a traer aquí donde se va a encontrar con otros lince lince va a poder tener cría va a poder tener ese dilema divertidísimo las cosas no las respuestas de los chavales y casi 50-50 una cosa increíble pero hemos aprovechado alguna de esas experiencias reales para hacer los dilemas que le llamamos de naturaleza con unos resultados muy chulos porque hay algunas historias de lincees muy bonitas cuando por ejemplo el incendio de Doñana hace 2017 el centro de cría en cautividad del lince ibérico lo tuvieron que desalojar se les venía encima el incendio los animales están allí encerrados y entonces ellos tenían un plan de evacuación lo habían diseñado pero no habían contado con que era fin de semana de verano y que Matarazcañas estaba hasta Matarazcañas la playa hasta arriba de gente y además fue un incendio muy rápido muy violento fue una cosa un poco rara total que llegaron al centro de cría empezaron a sacar bichos a meterlos en jaulitas y a llevarse a donde ellos querían llevarlo pero no podían llegar porque estaba todo el aparcamiento lleno lo querían dejar en un gran aparcamiento que había la entrada de Matarazcañas pero estaba lleno de coches y además Matarazcañas estaba bloqueada y en el último momento ya no les dejaba estar allí la policía lo estaban echando y a los últimos linces lo que hicieron fue abrirle la puerta y que hicieran lo que pudieran si llegaba el fuego que finalmente no llegó finalmente no llegó pero es que no había otra si llega el fuego por lo menos que se tire por ahí y que haga lo que lo que pueda dejaron dos dos aulas abiertas a una de ellas creo que de los linces cuando ya volvieron la encontraron cerquísima a pocos metros allí a Zapai y se la llevaron pero hubo otro al que tardaron varios días en encontrarla y contaron con un compañero guía de Doñana que es rastreador José María Galán un tipo muy interesante que es rastreador desaformado en Sudáfrica y tal para que siguiera el linces este y lo encontraran entonces ahí había otro gran dilema vamos a ver van a ser que se va a morir de hambre se va a morir de hambre pero es que van a ser sus dos últimas semanas de vida en libertad dejarles esas son las cosas que le planteamos a los chavales y son bastante interesantes la última diapositiva explica qué es lo que hay que llevar ¿vale? y aquí es donde empezamos a trabajar otras cosas que tienen que ver con el medio con la naturaleza con el medio natural pero también con otras cuestiones que ya veréis que son muy importantes bueno hay que llevar envases ecológicos no queremos plásticos en el campo y no queremos materiales de usar y tirar los niños llevan sus tapas de cristal sus botes de cristal sus cosas lo estamos consiguiendo parece que no que es fácil pero no es fácil decirle no vale no entre abril de zumo no mejor mira del litro de zumo de tu casa que estás en un botecito tal y te lo traes no no valen ni chuches ni dulces porque incluso aunque no los coman habitualmente cuando van de excursión los niños van cargados de chuches sabes que igual en el cole no está permitido pero es que después dice excursión y bueno montañas ¿no? entonces no ese día no vamos a comer ni chuches ni dulces y lo hacen de todas maneras esto no es fácil y esto es un giro también muy importante porque aquí estamos haciendo otras cosas estamos educando para la salud que es muy importante y que es otra de esas transversales como precisamente la educación ambiental que se tiene que tocar en todas las actividades y estamos viendo que es posible salir fuera de casa sin tener que llevar envases de usar y tirar sin tener que cedernos en el uso de los plásticos son temas que últimamente nos preocupan un montón que estamos trabajando más a nivel de voluntariado si queréis otro día os lo cuento pero que también en educación tenemos que integrarlo sin duda sin duda entonces esto también es importante muchas ganas de aprender y pasarlo muy bien en un lugar muy especial el lugar muy especial siempre hay que estar resaltándolo ellos son muy especiales porque son los niños de Doñana y el lugar al que le vamos a llevar también es un lugar muy especial se llama el lince ibérico y el monte mediterráneo desde el principio nuestro reto es que los niños y las niñas no vengan a Doñana a ver el lince porque es que si no lo hemos fastidiado claro se quedan con una frustración enorme niños y mayores el observatorio nosotros lo de los animales en exhibición es un asunto bastante complicado éticamente incluso dentro del propio equipo de trabajo no todo el mundo está muy de acuerdo en que haya que tener un lince una linceza allí para que tú vayas y no que bonito el linceza es esa y los ecológicos los espacios sexuales en exhibición tienen su conflicto ético en muchos casos pero bueno como no era decisión ni del equipo de guías ni mía tampoco pues estaba allí y había que sacarle el mejor partido el mejor partido posible entonces nosotros nos planteábamos que lo que había el lince era una excusa y el observatorio del lince un elemento que es facilitador para montar un programa que pusiera en valor el monte mediterráneo y al propio lince como uno más de los habitantes del monte mediterráneo y eso era el objetivo que el lince claro a mí hay una imagen que cuando la primera vez que la escuché así en ecología de la conservación me gustó mucho lo de los animales para agua las especies hombres o para agua que si proteges al lince no estás protegiendo al lince estás protegiendo por debajo del lince a un montón de especies entonces eso es un contexto muy gráfico muy bonito y que se entiende muy bien con la es que estamos gastando unos millones de euros en el lince sí pero no solamente en el lince pero estamos gastando en el lince y en todo el monte mediterráneo con todos los animales las plantas y las formas de vida y los usos que allí son volvemos a situarnos es importante donde está Doñana y además la comarca de Doñana cada uno busca su pueblo en ese mapa mira hoy estamos aquí en Matalascaña en Bollullos del Condado en Isla Mayor esos son los 14 municipios ¿no? en realidad no hay una comarca de Doñana construida administrativamente no existe lo que pasa es que nosotros desde los años 90 o antes venimos trabajando en la comarcalidad en la construcción de la comarcalidad con un resultado regular porque cuando la gente no lo siente no lo siente entonces ahora estamos un poco más hablando de la reserva de la biosfera que sí que es un concepto legal digamos porque en la comarca de Doñana hay muchas hay varias comarcas ¿no? incluidas entonces un poco por ejemplo todos los pueblos del condado están dentro de la ¿cómo ser? provincia el monte mediterráneo hablamos un poquito de las características del monte mediterráneo no solamente de las características ambientales sino de sus usos y sus aprovechamientos porque muchos de estos niños sus padres sus vecinos sus tíos sus madres pues son ganaderos hacen carbón o lo han hecho alguna vez trabajan en la apicultura y después ya del lince también, claro qué come cuántos hay cómo son los lince y el conejo que es la clave de este asunto el conejo es la pieza clave la alimentación del lince y el declive del conejo es uno de los factores más importantes en el declive del lince vamos a conocer también un poquito más ¿no? el conejo ¿cómo se habla? accionan el ecosistema la parte física con el lince y con el conejo todo una unidad y volvemos a lo mismo ¿qué tenemos que llevar? hemos estado haciendo una campaña de comunicación social que esto no tiene que ver os lo cuento aparte ¿no? para la romería del Rocío que sabéis que es una romería multitudinaria que atraviesa Andoñana por tres caminos y es un follón y hemos centrado el trabajo en la basura vamos a intentar reducir la producción de basura durante los caminos y una de las cosas que le hemos enseñado a los rocieros y a las rocieras son los arrillos de lata en infantil cuando tuvimos ese programa tan amplio que estuvimos haciendo actividades desde primero hasta cuarto dentro de toda la obligatoria incluimos a infantil con primero porque claro nosotros queríamos llegar a la educación obligatoria pero también teníamos un poco ahí a los más pequeñitos y lo que hicimos fue un teatro sobre Doñana le encargamos a una compañía de teatro nosotros no llegamos a tanto somos muy polisacéticos todos pero le encargamos a una compañía de teatro que nos elaborara un guión y una obra de teatro sobre Doñana todo basado en el reciclaje de materiales habituales y hablando un poco de los animales más representativos de Doñana y si no recuerdo mal porque hace muchos años era un ganso el que era el protagonista y iba conociendo a todos los animales que estaban en Doñana en invierno y después se turnaba pues no me acuerdo si era con la cigüeña o con otro que venía que les contaba cómo era la Doñana de verano porque iban y entonces iban apareciendo eran dos chicas las que llevaban la compañía fue muy divertido hicimos una turné por los 14 pueblos y eso es un poco sobre la idea que estábamos trabajando para lo del guiñón este año pero con infantil hemos trabajado muy poquito muy poquito ya ya sí ¿sabes qué pasa? que nos resulta nosotros por lo menos así lo vemos igual nosotros nos podéis corregir o ayudar vemos que es más fácil ir nosotros a los coles con esa edad que traer a los niños a Doñana porque bueno nosotros siempre contamos con las limitaciones económicas nosotros no podemos pagar los autobuses del cole eso lo tiene que sufragar el cole en algunos coles los pueblos ayudan económicamente y pagan los autobuses pero en otros pueblos no y después dentro de cada pueblo cada cole ya sabéis hay diferencias sociales depende del barrio donde esté depende de la población que acoja entonces para facilitar las cosas y también porque son bastante pequeños y bueno es como una exposición más procuramos ir con los más pequeños siempre de la experiencia aunque no ha sido mucho ya te digo ha sido de ir nosotros al cole y el teatro era fantástico porque además después cuando ya terminaba y las actrices se acercaban a ello y veía de que estaba y noté una foto una pena si quieres te mando alguna de las fotos después os dejo mi correo electrónico porque los materiales eran chulísimos veían de que estaba hecho el flamenco de que estaba hecho cada uno de los era muy bonito tenemos que esforzarnos por ahí tomar alguna idea algún cuento alguna cosa así hay un cuento que lo podéis también descargar de la web de la consejería de medio ambiente que se ha hecho a raíz del incendio y que el protagonista es una lincesa aquí hay dos líneas que ya las sabéis vosotras educación educación y la tercera educación y para no llegar muy tarde evidentemente tampoco hay que descartar otro tipo de medidas coercitivas más potentes en casos más importantes doña Ana tenemos un problema parecido con la coquina la coquina es una almejita o un bivalvo que es una de las ciudades tradicionales además allí se coge pero lo de irte a la playa y ve a todo el mundo así con el talón moviendo la arena y andando para levantar y una botella de coca cola llena de coquinas eso ha sido una realidad hace muy poco ahora se multa hay carteles pero también se multa os voy a contar por encima otros programas educativos que también hemos hecho con infantil no pero sí hemos trabajado este año por primera vez con los ciclos formativos que era también una asignatura pendiente porque los ciclos formativos son gente ya prácticamente adulta a un paso o sea los mayores de edad o están a punto y que además han decidido encaminar su profesión o su vida laboral a temas relacionados con el medio ambiente entonces bueno hicimos una actividad con tres ciclos formativos uno de la provincia de Sevilla tuvimos una suerte además no estaría redondo uno de la provincia de Sevilla otro instituto de la provincia de San Luca de Barrameda de Cádiz y otro de Huelva de Almonte dos eran actividades deportivas en el medio natural chavales que habían elegido eso actividades deportivas en el medio natural y otro y otro que se llama gestión forestal de los recursos naturales cogimos a estos chicos y a sus profes a sus profas y nos fuimos dos días a Doñana el primer día en total éramos 70 o así llevamos un autobús y un poquito entre todo entre profes y monitores y todo primero les enseñamos el sitio donde vivían desde el punto de vista económico y social y pues estuvimos visitando las empresas productoras de fresas estuvimos visitando las marismas y la producción de arroz que no sé si sabéis pero en Doñana está la mayor producción de arroz de España perdóname si hay alguien de Levante y podemos discutirlo pero eso por ahí por ahí andamos yo nunca me gusta lo de bueno bueno muchísima producción de arroz sobre marismas transformadas pero que tienen bueno la producción de arroz producción de fresas y después juntamos una mesa de debate donde estaban representadas diferentes profesiones diferentes profesionales de diferentes ámbitos un guía de naturaleza una chica que era forestal un agente de medio ambiente toda gente más o menos relacionada con ese mundo el primer día de conocimiento sobre el terreno y de conocernos las personas unas y otras y al día siguiente nos fuimos bueno dormimos en el aula de naturaleza y por la mañana hicimos unos escenarios de futuro no sé si habéis trabajado alguna vez en escenarios de futuro pero es una cosa chulísima por supuesto empresa especializada ¿vale? el cotono que es una empresa bastante interesante para trabajar estas cosas muy buenas hicimos tres futuros propusimos tres futuros en grupos de trabajo el futuro producción a saco sin ninguna restricción fresa si va bien sigue cultivando fresa si el arroz va bien sigue otro futuro en el que había muchas más restricciones restricciones que tenían que ver o sea el primer futuro era lo comercial a toque en el segundo se buscaba una convivencia pero se centraba mucho más en lo que eran actividades económicas entonces se permitía la recogida de piña pero si había alguna interferencia entre lo que tenía que ser el uso público o las actividades ejecutivas preferencia recogida de piña porque lo económico estaba por delante y el tercero era todo lo contrario una prohibición absoluta y una vuelta a la naturaleza radical en fin eran escenarios bastante radicales o sea estamos trabajando sobre e hicimos una cosa súper bonita que también os recomiendo si tenéis alguna vez la ocasión y es que nos trajimos un artista para que las conclusiones no solamente las pudiéramos después llevarlas a papel que eso sí yo lo puedo hacer escribir sino que ella nos hiciera sus picto conclusiones entonces durante el tiempo que estuvimos allí hablando ella estuvo haciendo unos bocetos iba de grupo en grupo escuchando hablando con la gente y al final llevó a estos tres cuadros preciosos que tenemos expuestos en el acebuche por si queréis verlo alguna vez con tres imágenes de Doñana diferentes en función de lo que allí se estuvo hablando fue súper enriquecedor la verdad la experiencia nunca nos habíamos acercado a este sector estamos siempre trabajando con escolares pequeños o con adultos mayores y la franja intermedia se nos estaba quedando un poco por ahí en medio y la verdad es que el resultado fue muy 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 bonito muy bonito tener en cuenta no sé si alguno trabajáis en ciclos formativos los ciclos formativos tienen una particularidad y es que son los excluidos en gran porcentaje los excluidos del sistema educativo son los que no saben los que no pueden bueno pero es así pero es que ellos se sienten así entonces ellos valoraban una barbaridad ellos valoraban un montón que nosotros les preguntáramos qué opinaban porque es que a ellos a muchos no les había preguntado nadie nunca qué opinaban 2017 en 2017 en Doñana hubo un gran incendio ya antes lo he señalado el incendio de las Peñuelas se queman un perímetro de unas 10.000 hectáreas y se queman como 8.000 de distinto valor ecológico y muy variado además y son también 8.000 las personas que quieren hacer alguna acción voluntaria en Doñana para ayudar con el tema del incendio o sea una cosa se nos desbordó completamente el tema del voluntariado ahí andamos tratando de gestionarlo y haciendo actividades pero claro cuando en septiembre vuelven los colegas han empezado resulta que no solamente solo 8.000 voluntarios sino 8.000 coles que también quieren venir a Doñana a poner un pino además o sea repoblar es la actividad que va a salvar el planeta lo digo con toda la ironía del mundo a mí no me gusta nada ya pero a mí lo de poner un pino en el sentido que tú quieras me parece que tiene la misma utilidad no a mí poner un árbol y ponerlo y ya está y hasta ahí hemos llegado hay que eso hay que pensar en otras cosas bueno hicimos una actividad que se llamaba un bosque paradoñana en el que con los chavales de instituto porque ya habíamos estado trabajando con los de primaria entonces como esto era un dinerillo extra que nos llegó y una actividad extra nos fuimos a los chavales de instituto y a personas adultas de centros de formación de personas adultas de los cuatro municipios que habían resultado afectados por el incendio Almonte Bonares Palos de la Frontera y Moguer y en sus institutos estuvieron viniendo preferentemente empezamos con terceros después sí quedaban plazas chavales de cuarto y bueno un montón de chavales la idea no es que hayan ido el año pasado y hayan puesto un pino sino no hubo pino hubo puesto un árbol ¿no? o una en matorral que fuera sino que ese cachito ya es de ellos ya es del cole y además es de ellos individualmente y es de sus padres de sus amigos y de todo el que quiera buscamos claro eso es buscamos zonas muy accesibles al lado de la carretera zonas de acceso libre zonas en las que no hay ningún problema en que alguien si le apetece y quiere ir para allá a contarle a otro o quiere ir a ver si va creciendo si no va creciendo la idea es restaurar no repoblar o sea no poner árboles y ya está sino buscar restauraciones a más largo plazo funciona regular desde el punto de vista del voluntariado porque nos hemos dado cuenta que cuando tú anuncias actividad de repoblación en Doñana se te apuntan bueno hemos tenido 200 personas repoblando el voluntariado que de eso no os he contado nada pero después cuando hemos dicho vamos a volver a la zona que repoblamos para ver que tal van las plantas para quitar los protectores o para ponerlos para hacer una vina que limpia un poquito hacia alrededor se apunta a nadie se apunta a nadie esos trabajos no parece que interesen y son muy importantes eso es lo que hemos procurado hacer con este programa ¿vale? elegir una zona y en esa zona una zona dentro del término municipal pero accesible en la que no solamente hayamos trabajado en 2018 sino que podamos seguir trabajando 2019 ya casi sino que podamos seguir trabajando en los próximos años porque os digo yo que la había que plantar sí o sí no había otra aquí está todo el mundo sabéis que el incendio hasta un año después del incendio no se podían empezar a hacer actiones que no fueran de emergencia o cosas así ¿no? bueno pues estaban esperando así ¿sabes? como un año ya 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 venga venga deseando materiales educativos he dado por ahí para que nos fuera para que vierais tenéis todo descargable en la página de la consejería el DVD que hemos visto también está descargable y otras muchas cosas pero bueno aquí está ah bueno esto es la unidad didáctica pero bueno como habéis tenido ocasión más o menos de verla trabajamos sobre seis porque ya es tarde ¿verdad? trabajamos sobre seis capítulos la situación geográfica la geomorfología ecosistemas y biodiversidad personas y usos doñana zona de paso cambio global y sostenibilidad para todo primaria ¿vale? por ciclo organizado por ciclo pero bueno nada muchas gracias por vuestra atención ahí tenéis mi correo electrónico ¿vale?